Bienvenidos al podcast de meditación para dormir. Un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen y empezamos. Ahora relájate, cierra los ojos. Relajado o relajada en tu cama busca una postura cómoda. Comienza por reducir las distracciones ambientales y concéntrate en la respiración. Cualquier pensamiento que aparezca ahora en tu mente simplemente lo observas, no te enganchas en él y lo dejas pasar. Porque a partir de este momento tu atención solo está en tu respiración. Lenta, profunda y pausada. Ahora imagina el aire que respiras puro, regenerándote por dentro. Vamos a empezar con el ejercicio del 3 al 1. Toma una respiración lenta y profunda y al exhalar el aire repite mentalmente el número 3, 3 veces. Toma otra respiración lenta y profunda. Toma otra respiración lenta y profunda. Y al exhalar el aire, visualiza y repite mentalmente el número 2, 3 veces. Toma otra respiración lenta y profunda. Y al exhalar el aire, visualiza y repite mentalmente el número 1, 3 veces. Muy bien, ahora voy a contar del 10 al 1. A medida que vaya contando, te relajarás aún más. 10, 9, te relajas más y más, 8, 7, la relajación es muy profunda, estás muy calmada o calmado, y muy tranquila o tranquilo, 6, 5, déjate llevar por las sensaciones tan profundas de relajación que estás experimentando, 4, 3, la relajación es muy, muy, muy profunda, 2, 1, la relajación es total. Mientras respiras, haz un repaso mental de tu cuerpo, empezando por los pies hasta la cabeza. Relaja tus pies, tus tobillos, tus gemelos, tus rodillas, tus muslos, tus caderas, respira profundamente y suéltalo. Relaja tu estómago, tu pecho, tus hombros, tus brazos, tus manos, tus dedos. Respira profundamente y suéltalo. Relaja tu cuello, relaja tu boca, tus pómulos, relaja tus párpados, relaja tus ojos, tus cejas, tu frente y tu cuero cabelludo. Respira profundamente y suéltalo. Todo tu cuerpo ahora está completamente relajado. Lentamente te va rindiendo a un sueño profundo, a un sueño cada vez más y más profundo. Únicamente pon tu atención en tu respiración. En el aquí y el ahora todo es paz, todo es amor y todo es tranquilidad. Respirando tranquilamente, sin prisa, desde este momento de calma voy a contarte el cuento para dormir. La historia del lápiz El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó ¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es quizá una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras, es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial. Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. Primera cualidad Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esta mano nosotros la llamamos Dios y él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda De vez en cuando, necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. Tercera Tercera El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta Cuarta Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera, ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre lo que sucede en tu interior. Finalmente, la quinta cualidad del lápiz siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos e intenta ser consciente de cada acción. Autor Paulo Coelho Dulce Sueño Tercera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.